Yo creo que la primera norma del videoblog debería ser no subir vídeos desde el váter y luego otra norma que está ahí escrita a fuego en las reglas del tuber es no subir un vídeo en un día festivo por ejemplo no suba en un uno de mayo día del trabajador porque la gente hoy tiene cosas que hacer hoy la gente no está en internet, está súper ocupada con sus súper vídeos interesantes hoy de repente la gente está viendo largometrajes de tres horas o está leyendo la gente de repente está ahí follando a lo bestia me cago en la puta tío, me cago en la jodida puta hoy la gente también está en internet, hoy la gente también está en internet no sé por qué ponía antes el tono ese de voz tan raro como diciendo no sé por qué ponía ese jodido tono entonces voy a subir un vídeo hoy 1 de mayo porque me sale de los cojones segunda norma de el youtuber no subir vídeos cada día no subas un vídeo diario porque no va a tener visitas, no lo va a ver nadie quiere ver un puto vídeo diario y el otro día en el último vídeo que subí me dije vale, a partir de las 3.000 visitas voy a subir otro vídeo e intentaré dejar de hablar tan rápido ay no lo he conseguido amigos, no lo he conseguido normas de youtuber no le pidas a la gente que comparta tu vídeo porque es que no lo va a hacer que se vayan a la puta mierda si lo quieres compartir bien y si no pues yo que sé, te he pedido en algún momento de nuestra relación que compartan que te cuesta tío famoso entrar en el twitter tú que tienes tanto seguidores y meter ahí algo tipo este tío lo que hace es muy fino me ha cambiado la joven no pidas que te compartan no, no sé por qué norma voy tercera norma del youtuber no hagas vídeos de más de 3 minutos no hagas vídeos de más de 2 minutos de largo la gente no tiene tanto tiempo en su agenda la gente tiene cosas que hacer cuarta norma del... no te obsesiones con los comentarios si no te gustan los comentarios que te dejan en tu canal tío cierra el grifo, cierra, cierra la posibilidad de que te dejen comentarios déjalo tío esa mierda te ronda por la cabeza por la noche estás ahí que no puedes dormir te levantas a las 5 de la madrugada para ver que te han metido en el canal que te han comentado ay, es que tu último vídeo fue una puta mierda pero esto también lo es tío, olvídalo quinta norma del... tuber no lo llames tuber tío no lo llames tuber que es para hacerte el guay sexta norma del youtuber ehmm... mastúrbate mucho y si puede ser con... Kate Whistler mejor pero no con fotos de ella, sino con ella misma osea, con Kate Whistler consigue su teléfono ve a su casa habla con ella, conquístalala y luego mastúrbate con ella, joder cuantas veces viste Titanic en las cienesas de las tetillas y dijiste ostia, esto me lo voy a guardar para... para machacármela, no? y luego hace una semana salió la foto de la otra chica esa con cómo se llamaba la de los vengadores que tiene el culo grande pero muy carnoso que salió una foto de ella y todo el mundo dice ah, esta gorda tiene las tetas caídas pero tú te has visto desgraciado tú te has visto tú has visto a tu madre yo me he follado a tu madre por qué Norma iba, no lo sé si vas a hacer un vídeo tío guionízalo no empiezas a soltar cualquier gilipollez que se te ocurra por la cabeza no insultes al que te sigue los vídeos tío no insultes a tu público a esos... putos desgraciados de mierda que están encerrados en la habitación de la casa de sus padres con su habitación llena de pósters de las tortugas ninja con su puta crema de manos para tocarse la polla todo el día mirando porno en el ordenador con la habitación ahí con la puerta cerrada con miedo a que entre tu madre y te pille ahí frotándote la po... joder, este vídeo es muy largo ya, eh no hagas un vídeo de Normas porque es una puta gilipollez novena Norma del youtuber no seas coñazo con la gente de que se suscriba a tu canal que se suscriba el que quiera, joder ¿acaso tú te vas suscribiendo a canales de otro? décima Norma eh... sube el vídeo a la hora más caliente de internet a la hora en la que esté todo el mundo no subas por ejemplo un vídeo a las 7 de la tarde no lo subas por ejemplo a las 9 de la mañana porque subelo por ejemplo a las 12 1 de la noche, 2 de la madrugada ahí en ese momento está toda la gente caliente ahí está toda la gente guapa en ese momento tuiteando la gente está en facebook la gente está... que me ahogo otra regla sería si vas a hacer un vídeo no hables muy rápido respira, ¿no? cuando hables intenta hacerlo porque si no la gente se vuelve loca escuchando a un tío que no para de hablar todo el tiempo sin hacer pausas es eso por cierto que yo sí que me masturbé una vez con Kate Wheeler con ella con ella digo, eh con ella porque yo fui yo fui un extra de Titanic de los que se ahogan al final que el el barco se parte y la gente empieza a gritar y ¡ay! me muero, me muero, me ahogo ¡ay! que mierda en un momento de rodaje yo estaba ahí en el en un pauset haciendo un red bull en el catherine y me encontré allí con la actriz y en ese momento dije que esta tía secundona esta tía es una puta mierda, ¿no? esta película va a ser muy mala va a ser muy mala es un puto desastre James Cameron es muy mala director yo todo esto se lo dije a ella y ella me dijo estoy de acuerdo y ella me dijo que tenía ganas de matar a Cecilion antes de saber que Cecilion iba a componer el tema principal y yo me ofrecí con ella a matar a Cecilion y gracias a ese conjunto, ¿no? de relaciones, ¿no? Cecilion Card del universo, de la vida y luego nos paginamos juntos